Hola chiquillos, hoy les voy a enseñar como puse mi arbolito de navidad en casa Aquí normalmente en México solemos poner el arbolito la primera o la segunda semana de diciembre debido a que en la religión católica esos son los días que se pone la corona de advento Bueno mi arbolito es de dos partes, no es de los que tienen como miles de piezas de coloritos ni nada solamente se le abren las piezas y se pone la parte de arriba y la de abajo Es importante checar bien la base y para rellenarlo y que se vea como más frondoso yo siempre le pongo un festón de color, del mismo color que el arbolito Una vez que terminé de poner eso me dediqué a checar las luces Es importante que las chequen antes de ponerlas porque si las ponen y algunos de los huequitos no funcionan tendrán que quitarlas todas otra vez, entonces es muy complicado Siempre primero chequen las antes Después de poner las lucesitas puse mi estrellita La estrellita la pongo en la parte más arriba del árbol Y también puse estos peluchitos que son como la señora Claus, unos ositos, etc. Para que la estrellita no tenga disfunción eréctil la tengan que poner en una ramita que está doblada no está como en la más alta Y así quedó Después de eso empecé a poner las esferas Las esferas, yo este año no compré nuevas Tengo como todas las recicladas de los años anteriores Ya son poquitas de cada uno y por lo tanto son colores diferentes Traté que cada parte del árbol quedara como un poquito más simétrica con los colores que tenía Que en ningún lado se quedaran como todas las doradas O todas las verdes o todas las naranjadas Sino que más o menos se repartirán En la casa no ponemos adornos en la parte de atrás del arbolito Porque siempre lo pongamos a una pared Y normalmente en muchas casas se hace eso Aunque bueno, espero que el próximo año lo ponga como más en el centro O en algún otro lugar y le ponga adornitos a todo alrededor Comencé con las esferas doradas Que eran las que tenía mayor cantidad Luego puse las esferas verdes Que eran poquitas pero más Y hasta el último dejé las que eran menos Para que se viera más o menos todo simétrico Una vez que terminé de colocar las esferitas Pues me aseguré de que ninguna se cayera Y les puse un ganchito a las que no tenían No sé cómo se llama el cosito para colgarlas Bueno, ya que probé que con todo y luces estaba bien Aseguré la mesita Y empecé a poner el musgo Que es esa cosita verde que venden en los mercaditos De estas épocas con los nacimientos Como verán, la gordita siempre se atraviesa en la cama Puse ahí el nacimiento como quedó de esta forma Y también les quiero mostrar algo Los gordos no se quisieron quedar atrás Y pusieron un pequeño huesito de su cosecha en el nacimiento Así es como se ve el nacimiento Obviamente no es el niño porque aún no ha nacido Se pone después del 24 Con todo y colaboración de los gordos y su huesito Hasta luego chiquillos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!